Cuando uno no entiende debe decir tan solo eso, no entiendo. Cada tanto hay que sincerarse. La interna de frente de todos la podemos ver desde dos puntos de vista. Uno del mundo de lo comprensible y otro que no podemos entender de ninguna manera, que no le encontramos una explicación política. Por eso me parece que es oportuno diferenciar entre la interna política y la interna de egos. La interna que se disputa un poder para construir un país distinto, o la interna que se dispute un poder porque el poder lo quiero yo. A diferencia. Entonces, a buena hora la discusión interna dentro del frente de gobierno, por ejemplo, por el acuerdo con el Fondo Monetario. A buena hora la discusión interna dentro del frente de gobierno por una economía basada en la teoría del derrame, como la que hoy estamos viviendo, o una economía que quiere la distribución de la riqueza. A buena hora la discusión entre la tensión política por ser parte del poder real, o saber que con ese poder real en determinados momentos hay que plantar una batalla, sobre todo si queremos construir más o nuevos derechos por el pueblo. Quiero decir, bienvenida la tensión entre Héctor no me deja mentir y no voy a ser mascota suya. Hay dos mundos ahí, ¿no? Opuestos. Hay tensiones. Y está bien. A buena hora las tensiones que discuten política. Ahora, la tensión o la interna fomentada a partir del ego, la verdad es que ya aburre, cansa. Me pregunto, porque no lo entiendo, ¿qué busca Aníbal Fernández, al salir por cuanto medio pueda, a criticar a Máximo Kirchner y a preguntarle ¿de qué trabaja Máximo Kirchner? Nunca lo supe. O a afirmar que la cámpora es más oposición al gobierno que o decir que Cristina Kirchner se está criticando a ella misma porque ella es parte del gobierno. No entiendo cuáles son los intereses. Es una cuestión de ego. Es una pelea personal. Quiero decir, es su pelea personal con la cámpora que hace, entre otras cosas, que vuelva a este escenario de interna política. Es una pelea personal tratando de levantarle un poco el ego al presidente que parece que lo tiene bastante debilitado. Entonces, Aníbal Fernández le pone su propio ego para defender el ego del presidente. No entiendo. Al mismo tiempo, Máximo Kirchner, en un acto en Avellaneda, que es para terminar con la proscripción de Cristina Kirchner, se dedica más a criticar a Alberto y a Axel Kicillof que a los que están enfrente. Tampoco lo entiendo. ¿Qué gana Máximo Kirchner diciéndole al gobernador de la provincia de Buenos Aires que no es la dirigencia la que tiene que bajar al territorio, sino el territorio, la militancia, subir a los estamentos de gestión? Ahí, en el medio del acto. No se entiende. La mejor gobernación de la historia de la provincia de Buenos Aires. Lo dicen todos. Y Máximo Kirchner busca criticarla desde la lógica de la orga. ¿Por qué la lógica de la orga? Porque la verdad es que hay muchos militantes en el gobierno de Axel Kicillof. Y además, el rol de militante no desaparece. Depende del territorio en el que esté. No. Entonces, tampoco se entiende. Por su parte, un sector del frente de todos dice que Cristina Kirchner no está conscripta. El kirchnerismo dice que sí lo está, entre paréntesis, claramente lo está. Entonces, la interna está centrada en, si aceptamos o no, que el poder real está reprimiendo las posibilidades del peronismo. Entonces, parece que el poder hacia adentro lo entienden para pelearse las chiquitas. Y el poder hacia afuera no lo quieren poner en discusión. Perdón por esto, pero no tengo otra forma de decirlo. Estuvieron hinchando, bueno, no lo voy a decir, lo puedo evitar, estuvieron hinchando los quinotos año tras año tras año de que si un periodista, un militante, le hacía o no le hacía el juego a la derecha y resulta que en pleno electoral se está con esta interna barata. ¿Tan barata? Humildemente pide un poquito de sensatez. A ver, a los albertistas que se hagan cargos que el albertismo no existe. Son seis gatos, muchachos y muchachas. No existen. ¿Qué quieren que le hagamos? Eso por un lado. Por el otro lado, que la cámpora entienda que no es el quillerismo solamente, que el quillerismo no empieza y termina en la cámpora. Son muchos más. Entonces, actúan en función de que son una parte y no el todo. Al peronismo en su totalidad saben todos y todas que es Cristina, la candidata que tiene la mayor cantidad de votos y que lleva de la mano la esperanza del pueblo. Y si de verdad el quillerismo y Cristina están preocupadas por la proscripción, que sí lo está, que sea candidata y que peleemos en contra de la proscripción y terminemos con esto. Basta de circo. Si va a haber interna, que haya por discusión política. La lucha de ego la pueden resolver en terapia. El 6,6% de inflación que se conoció en el día de ayer es un número que golpea. Que golpea, primero, por supuesto, a todos y a todas ciudadanos de esta Argentina. Pero que particularmente le pega al gobierno y a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Un golpe duro que debemos ya sintetizar todos y todas y que no quiera darse por enterado tendrá algún interés al respecto de entender qué lo está provocando la inflación. Cuando uno busca las bases de la economía que te dicen bueno, la inflación la puede provocar por ejemplo la emisión exagerada. ¿Está la Argentina, nos preguntamos entonces, emitiendo por fuera de lo que corresponde para controlar la inflación? No, la emisión está controlada. Otros dicen, bueno, se puede dar por el déficit fiscal y a partir de ahí entonces tenemos la inflación que tenemos bueno, no, también está controlado. Entonces, la verdadera inflación no es otra cosa y la que hemos vivido sobre todo estos últimos años que la especulación. Y tenemos que empezar a hablar cada vez con más nitidez sobre esto. Hoy en día la inflación en la Argentina tiene dos causas fundamentales. El acuerdo con el FMI internacional que es inflacionario per se y además la especulación de este sector que forma los precios. Hoy queda más claro que nunca que el sector del poder económicamente dominante está jugando una pulseada política y lo hace, insisto, a través de la especulación. Quizás van a devaluar, se instala desde los medios. Ojo que se viene la devaluación. Ojo que puede aumentar tal o cual cosa. Ojo que se disparan los números del mercado en el orden internacional y así las pymes se intentan cubrir. Así las grandes empresas comienzan un modelo de especulación. Todo por las dudas. Y todo en nombre de, si se quiere, el concepto mismo de la libertad de mercado. Si a alguno le preguntan qué es la libertad de mercado, creo que nos podemos animar a responder la especulación de las que la tienen toda. Básicamente. El concepto de libre mercado aseguraría que es inflacionario. El concepto de libre mercado es inflacionario. Aumento por las dudas. Y el consumidor es simplemente eso. Alguien que va a consumir algo que yo le doy o un servicio o un producto, pero el consumidor no es sujeto de derecho. No somos hombres y mujeres con necesidades, con derechos. No. Somos solos consumidores para ese libre mercado. Los precios en la Argentina están formados no solamente por la cadena de valor desde la materia prima hasta la góndola. Los precios están compuestos por la especulación de aquellos que por ambición o por miedo lo van formateando. Los precios están compuestos por la intencionalidad política de los formadores de precios. ¿Saben por qué? Porque tenemos una Argentina monopólica también en los alimentos. Y esos monopolios y esas empresas no quieren simplemente vendernos un caramelo. Quieren a partir de la monopolización de los caramelos manejar la Argentina. Entonces los precios también tienen esa intencionalidad política. Los precios están compuestos también por las tensiones políticas de la coyuntura. En todas las instancias de esos precios de los vicios y de su intencionalidad quien debe poner límite es el mercado. La sanción la multa sirve y es una cosquilla. Deberíamos clausurar. ¿Cómo va a ser que se clausuró el supermercado Jumbo el elefantito? ¿Cómo vas a clausurar? ¿Cómo te vas a meter con las grandes empresas? Sí. Yo me pregunto si no se cumplió precios cuidados y precios justos porque hay que decirlo. Estos aumentos de los que hablábamos hoy a la mañana es porque no se ha respetado ese acuerdo. ¿Por qué no se clausura? ¿Qué ciudadano puede estar en contra de sancionar con todo el peso de la ley aquellos que hacen que tu mesa familiar esté cada vez más imposible? ¿Quién puede estar más de acuerdo con ARCOR que con el Estado? Y ustedes me dirán ¿Alguna vez existió alguien que sacó el cartel que dijo todos somos Vicentín? Sí, es cierto. Subnormales hay en todos lados. Bueno, lo concreto es que la batalla cultural es entender que el precio de la leche es político. Que el precio de la carne es político. Que la lógica del libre mercado es una política económica, social y cultural. que es política si una familia no puede llevar un plato de comida a la casa. Cuando discutimos política entonces también debemos discutir esto. Creo que parte de los desafíos de cara presente y el futuro es cuando me paro frente al yogur o a la leche decir esto que me voy a comer me va a llenar de política y hay que digerirla como tal y enfrentarla como tal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?